hola soy alba jiménez bienvenido bienvenida a mi canal hoy vamos a hablar de las vacaciones comenzamos hablar de vacaciones significa hablar de un tiempo que te vas a dedicar a ti y que vas a desarrollarlo a plenitud para cargar baterías no para estar más estresado las personas que toman vacaciones generalmente ya tienen planeada todas las actividades que van a hacer y generalmente no tienen nada que ver con nada lúdico sino que con hacer arreglos en su casa las señoras dicen ahora me voy a dedicar a coser voy a planchar voy a pintar voy a hacer cosas que no he hecho como ir a reparar no sé qué y lo mismo hacen los señores entonces dónde está tu momento de descanso te recuerdo que las actividades laborales y estudiantiles implican un esfuerzo mental entonces los recesos vacacionales significan que vas a tomarte un tiempo para ti qué cosas tienes que hacer en tus recesos vacacionales número uno duerme hasta tarde olvídate de dejar la alarma la alarma ahora va a pasar a ser nada en nuestra vida no la vamos a dejar puesta y dejar que tu cuerpo se despierte a la hora que se tiene que despertar y si tenemos un reloj biológico y la mayoría nos despertamos siempre a la misma hora que nos toca ir a trabajar pero entonces viene el recordatorio estoy de vacaciones y que pasa vas a seguir durmiendo acuéstate tarde no te acuestes a la misma hora de siempre y si te vas a acostar tarde muy muy tarde que sea porque viste una película hasta que se terminó a la una o dos de la mañana estamos hablando en tu periodo de vacaciones haz que tu cuerpo entre en otra dinámica que salga de la rutina porque eso es lo que necesitas precisamente para sentir descanso cambiar la rutina a la que estás acostumbrado en tu día a día camina sin nada en tus manos sin una mochila sin un libro sin nada de caminar camina camina dale varias vueltas a la plaza al parque quédate hay un rato sin preocupaciones de nada y no lleves nada en tus manos para que no te genere estrés esto te va a ayudar también a descansar porque generalmente cuando camina siempre vas pensando en que llevas que llevas que no llevas que se te olvidó siempre en el área laboral entonces el mandarle a tu cerebro la idea de que no llevas nada en tus manos también te va a ayudar a descansar come despacio sin prisa nadie te está esperando no hay un horario que cumplir así que tómate el tiempo suficiente para comer como que estuvieras jugando si nunca tomas postre esta vez vas a tomar postre si nunca tomas un caldo antes de la comida principal esta vez lo vas a hacer todo en función de cambiar la rutina a la que estás acostumbrado y con los alimentos también es importante generalmente comemos a velocidades increíbles porque vamos para otro trabajo o porque ya vamos a entrar al aula bueno no lo vamos a hacer más porque este es nuestro descanso estamos de vacaciones toma una ducha larga con música ponte a cantar que sea la ducha más larga que te ha dado en la vida empieza por enjabonar te tus dedos tus manos y cada una de las partes de tu cuerpo tomándote todo el tiempo del mundo canta baila haz lo que tú quieras que ese baño sea espectacular no te fuiste de vacaciones a una playa exótica pero estás disfrutando de la mejor ducha de tu vida y en las vacaciones es lo que debes hacer para mantener la salud mental que se ve reflejada siempre en nuestro trabajo y finalmente disfruta de tu familia de tus hijos de tu esposo de tu esposa de la gente con la que tú vives disfrútales háblales que te cuenten cosas escúchalos no sólo nosotros tenemos que dar el discurso también permitamos que nuestra familia hable que nos cuenten cosas aléjate del celular colócalo en un lugar donde no tengas acceso a él ponle llave descansa del celular unas tres cuatro horas para que puedas también reponerte de todo ese montón de cosas que leemos en nuestros aparatos móviles no siempre leemos buenas noticias a veces leemos cosas tristes estresantes y se trata de que tú te cargues de energía positiva para regresar a trabajar si tomas estos consejos en cuenta verás que no es necesario irse al otro lado del mundo de vacaciones en tu misma casa puedes tener las vacaciones soñadas y reparadoras nos encontramos en el próximo vídeo hasta la próxima y y y y y y y